Música Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona ronald araujo está de vuelta y así lo ha anunciado vamos a escucharlo bueno ahora ahora bien la verdad que bien voy progresando muy bien y eso me deja feliz la verdad que no ha sido un tiempo un tiempo fácil pero pero aprendió muchísimo aprendió muchísimo a nivel físico y sobre todo a nivel mental la verdad que es muy bien muy bien estoy muy muy contento por cómo va la recuperación como te decía también aprendido en este tiempo y este ha tenido tiempo para organizar un poquito todo sobre sobre mi físico y la verdad que estoy muy contento en el club están sorprendidos por cómo voy y voy a volver como un toro pues bien como hemos escuchado ronald araujo va a volver como un auténtico toro seguimos con la última hora de nuestro barça y en concreto con la entrevista que ha dado hoy cuba así con la selección nacional atentos a lo que ha dicho el canterano del barça sobre xavi os va a sorprender vamos a por ello muy bien me han acogido muy bien como la primera vez y estoy muy contento de estar aquí con ellos sí sí debutar oficialmente sería un orgullo y voy a trabajar cada entreno y convencer al míster para que pueda confiar en mí bueno empecé al principio con ellos después vi que no iba pero sé que mis compañeros están igual igual que yo quieren ir todos y el míster tiene que hacer sus decisiones y yo la respeto y me tocó ir a los juegos ganamos el oro y también estoy muy contento de ir se sabe igualmente te salió un buen gran verano sí sí el verano me salió bien sí sí aún me acuerdo de ese mes con mis compañeros que hicimos de una gran familia y tenemos un gran torneo muy bien siempre me intenta ayudar siempre intenta estar que esté cómodo y yo y es muy buena persona sí son dos partidos complicados además jugamos en casa así que tenemos que competir dar el máximo e intentar ganar y es lo que vamos a hacer estamos convencidos de que podemos luchar todos los dos partidos y sacar la victoria no siempre hay competencia la tengo aquí en la selección como también en el barça y tengo que trabajar y dar el máximo nivel cada entreno para poder conseguir jugar no te arroba yo claro los dos son muy buenos entrenadores que siempre tienen un trato hacia nosotros muy bueno nos respetan prefieren que estemos sanos y la verdad que estoy muy contento de tenerlos los dos nos ha aportado una mentalidad ya desde el principio ganadora y ahora que estamos muy contentos de que esto con nosotros xavi siempre he tenido un siempre voy a verlo como el entrenador que me que me hizo debutar un entrenador que que me ayudó mucho siempre ha estado por mí es una persona de 10 tanto fuera como dentro del campo siempre ha intentado ayudarme y estoy muy contento de lo que ha hecho por mí yo creo que los matices son iguales son dos entrenadores distintos ahora estamos conflicto pero con xavi también también se entrenaba y por circunstancias de la vida con xavi al final no salió bien pero ahora estamos muy contentos también de que flick esté con nosotros no así estamos somos un equipo muy joven que estamos intentando sacar nuestra nuestra energía joven para dar el máximo e intentar jugar y no me siento veterano pero tampoco el más joven también no yo creo que lo llevo en serie siempre he sido un chico tranquilo tanto dentro del campo como fuera también soy tranquilo y la verdad que que también lo plasmo en el juego pues lo que has dicho la tranquilidad para para encontrar el hombre libre juandres de atrás si esto siempre siempre te ayuda siempre soy joven tengo que mejorar muchas cosas aún pero jugar estos partidos contra contra delanteros top yo creo que te hace mejor jugador y vas ganando experiencia si siempre que subes siempre hay más intensidad más ritmo tienes que ser más agresivo tienes que jugar más rápido yo creo que hay hay bastante cambio y si siempre intento mejorar después de mi partido aunque haya jugado bien o aunque no me ha salido bien las cosas intento siempre ver mis errores que puedo hacer mejor que puedo mejorar para el próximo partido y así la forma de mejorar no en el barça me ayudan prácticamente tengo vídeos individuales que yo creo que que me hagan para para mejorar mi objetivo sería tener el carácter y el liderazgo de puyol tanto como dentro fuera del campo siempre es un líder de sí que intenta ayudar a los compañeros y no salen bien las cosas a animar al compañero si saben bien también llevar a todo el equipo hacia adelante y es un referente si yo creo que tenemos una una plantilla muy buena también el staff también es muy bueno y vamos todos a uno y yo creo que si jugamos bien y tenemos esa ambición podemos ganar algún tipo si ahora mismo no pienso en eso ahora mismo estoy concentrada aquí intentar dar el máximo cada entreno que desde la fuente pueda confiar en mí me pueda traer muchas más veces y lo próximo ya llegará sí con ni estoy compartiendo este inicio de temporada es una persona también que te ayuda adentro como fuera del campo yo creo que estar al lado de la de la confianza y seguridad que sea yo mismo que intente jugar a lo que yo sé y que esté tranquilo que tengo la confianza para superar líneas siempre siempre va bueno a veces hay que hay que saber cuando hay que filtrarlos o no pero siempre con la máxima confianza porque si entra el balón ahí hay más eficacia para meter gol para mí me gusta que las dos cosas te diría porque también quiero que se vea cuando viene al balón pero también que sin balón sepa apretar y ser agresivo no por tranquilo que intenta estar con la familia y con los amigos y estar calmado descansando si estoy viendo en la masía no así se está muy bien porque ya entró por la mañana y por la tarde ya tengo clase y estar ahí masía con mis compañeros que he estado compartiendo todos estos años de fútbol también estoy estoy relajado estamos tranquilos ya tienes bachillerato si según sí yo creo que que es una cosa importante que aunque tengas que mentalizarte en el fútbol también después del fútbol siempre hay los estudios que es importante ir haciendo un poco pues bien como hemos escuchado cuba sí sí que valora a xavi y no como la mayoría de los jugadores del barça y ahora seamos con el temazo principal nuevo fichajazo del barça de flick para ganarlo todo esta temporada vamos a por ello pues bien dos nuevos fichajes a petición de flick el técnico alemán ha incorporado a dos hombres más de su confianza poco a poco va creciendo el cuerpo técnico de hans y flick en el fútbol club barcelona de hecho el técnico alemán ha incorporado recientemente a dos nuevos ayudantes se trata según explicó una periodista catalana de stefan noob y michael haseman no de 45 años realiza funciones de analista trabajó en la selección alemana que ganó el mundial en el 2014 en brasil lo hizo a las órdenes de joaquín low en un grupo técnico en el que también estaba flick no era un hombre de máxima confianza del seleccionador para estudiar al rival flick tiene mucha confianza en él por cómo interpreta los datos del rival y en el equipo azulgrana está ejerciendo como enlace entre todo el equipo de analistas del club y flick haseman también alemán por su parte es un técnico muy joven de sólo 26 años que todavía se está formando como entrenador y que es un especialista también en el análisis es un entrenador que está apadrinado por el propio flick cuando el entrenador alemán llegó al banquillo del barça lo hizo acompañado de tres hombres de su confianza marcus sorge tony tapalovic y heiko westerman posteriormente incorporó a tiago alcántara aunque el futbolista tuvo que regresar a inglaterra tras un periodo de prácticas por unos asuntos fiscales su regreso podría producirse a finales del próximo año pues bien como hemos escuchado dos nuevos fichajazos para el barça de flick que van a ser muy importantes recordemos que los grandes títulos como la champions league no solamente se ganan con la plantilla sino más bien con el staff en general esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos